escucha maldito menor bebé la verdad maldita no le hagas meter plomo no le hagas meter plomo parte del coco se conmigo a su madre hermano el parte del coco vamos a lanzarlo para cana escucha maldito menor bebé la verdad maldita reveladores vídeos grabados por ellos mismos captaron el momento en que dos sicarios venezolanos asesinaron a balazos y sin compasión a uno de sus compatriotas que fue identificado como jose arias ortiz de 20 años el cual fue encontrado en el canal viajio arbulú en el distrito de castilla piura escucha maldito menor bebé la verdad maldita no le hagas meter plomo no le hagas meter plomo parte del coco se conmigo a su madre hermano el parte del coco parte el cadáver fue encontrado por unos moradores y rescatado por personal de serenazgo de la municipalidad de castilla que informó a la policía de la división de investigación criminal de piura que comprobó que se trataba de un asesinato el jefe de dicha unidad policial el coronel walter quiroz dijo en ese entonces que el móvil del crimen sería por el predominio de la zona llamado el cementerio en el mencionado distrito está amarrado de la chompa ya 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 hay pesado pesa? si pesa 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 sacate la otra sacate la otra sacate ahí donde está ahí te la voy a ir no me tiras toda que quieres escucha maldito menor ve la maldita no le hagas meter plomo no le hagas meter plomo parte del coco ese coño a su madre hermano parte del coco metelo látalo para allá para el canal látalo 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 para el canal vamos a lanzarlo vamos a lanzarlo para el canal ¡Gana!